Ya chicos, el día de hoy, a ver, nuestro tema es, a ver, el past simple versus el present perfecto. Pasado simple versus el presente perfecto. Past simple, ya voy a leer yo, ¿no? Aquí menciona que usamos para mencionar actividades que iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado. Que ya no más. Normalmente en el past simple te dicen cuándo. ¿Cuándo pasó? Aquí hay unas palabras claves, ¿sí? Tenemos por acá, yesterday. ¿Qué significa yesterday, chicos? Ayer. Ayer. Last year. Anterior año. Año interior. El año pasado. El año pasado. Ajá. Ajá. Last week. A ver, ¿de quién es este audio? ¿De quién es este audio? ¿Mateo? ¿De quién es? Mi, mi, mío. Ya. Apágalo, papi. Mucho ruido. No sé qué pasa. Apágalo, Mateo. No, es Emanuel. No, es Emanuel. Es Emanuel, mis, no Mateo. No, Mateito, ¿ves? Ya. ¿Mis es mío o no es mío? No lo entendí muy bien. Bien, chicos, entonces seguimos. Last week. Semana pasada. Last Monday. El lunes pasado, ¿ya? Ajá. Yesterday and last. Pues, no. Fácil, ¿no? Pero ago significa atrás. Atrás, ¿sí, chicos? Normalmente las oraciones en el pasado simple, ¿sí? Te dicen cuándo. ¿Cuándo pasó? Ayer, el año pasado. Anoche. Tres días atrás. Vamos a hacer oración, chicos, con yesterday, ¿ya? A ver, si acá dice ceviche, ¿qué verbo va con ceviche? Y, ya, pero ojo que dice yesterday. Yo como ceviche o yo comí ceviche. Comí ceviche. I ate ceviche. Acá, chicos, en el simple, en el past simple, en el pasado simple, no se agrega ni has ni half, ¿ya? Solamente el verbo va en el pasado simple, ¿ya? ¿Y cómo podemos identificar? Porque tiene estas palabras claves. Si tiene yesterday, cualquier palabrita con last, last year, last week, last Monday, tararara, o ago, ah, es el simple past. El verbo, ajá, el verbo va en su forma simple, no en pasado simple, no el participio, no usando has ni half. Bien, entonces aquí dice, I ate ceviche yesterday. Yo comí ceviche ayer. Last week, last week, Mateo, ¿qué más sería acá? Mateo, ¿it? Mateo, ¿it? Mateo, ¿it or ate? ¿It? ¿It or ate? La semana pasada, Mateo comió ceviche. ¿Ey? Ahora, aquí vamos a decir que Mateo comió ceviche tres días atrás. Three days ago. Ago significa atrás. Three days ago, five days ago, cinco días atrás. Entonces aquí, ¿qué verbo, chicos, es? ¿Qué verbo va? Eight. Igualmente, ey. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, pasamos acá. Recordamos, chicos, que las palabras claves para identificar oraciones en el pasado simple, yesterday, last, or ago, pero ¿qué pasa en el present perfect? Aquí dice que usamos para mencionar actividades que iniciaron en el pasado y no terminaron, ¿no? En su mayoría no terminaron, ¿ya? Ahora, ¿cómo identificar? Palabras claves. Normalmente, en las oraciones veremos yet, already, since, never, and so far. ¿Qué significa cada uno de ellos? Vamos a ver. Yet, chicos, significa aún o todavía. Aún, ¿ya? Oración con yet. A ver, ¿qué hago? Lee acá. I haven't seen that movie yet. Yet. ¿Qué significaría toda la oración? Yo, e, o no, e. No, e. ¿Qué más? Sin. Yo no he visto la película. Yo no he visto esa película aún. O sea, hasta la fecha, hasta hoy, no veo, ¿no? I haven't seen that movie yet. I haven't seen that movie yet. ¿Ya? Muy bien, entonces ya saben el significado de yet, que es aún. Already. Significa ya. Ya. Por ejemplo, I have already seen that movie. ¿Qué quiere decir toda la oración? He visto la película. Ya, ¿qué quiere decir la oración? I, yo, si te dije que already seen, ajá, yo ya he visto esa película, ¿no? That significa esa, aquella, esa, ajá. I have already seen that movie. Vamos a leer, chicos. A ver, decimos. I haven't seen that movie yet. I haven't seen that movie yet. Ajá. El yet normalmente lo vamos a leer al final, ya. Todavía. No podemos decir, I yet, I yet haven't seen that movie. No. I haven't seen that movie yet. Yet va al final. Ahora, I, vamos a leer, chicos. I have already seen that movie. I have already seen that movie. I have already seen that movie. Ya, yo ya he visto esa película. Si decimos, hay que ver tal película. Y Estefano, miss, I have already seen that movie. I have already seen that movie. Ya he visto esa película, miss, ¿no? Ya, let's continue. I have lived here since February. ¿Qué significa since? A ver, chicos. Ya, sin decirles el significado en Spanish, pero leyendo la oración, ¿qué entienden desde, qué entienden por el significado de since? I have lived here, ¿hasta acá qué significa? I have lived. Yo he vivido acá. Yo he vivido. Here significa aquí, acá. En febrero. Ya. Since February. ¿Qué entienden por since February? Desde febrero. Desde febrero. O sea, desde febrero hasta la fecha, sigo viviendo acá, ¿no? Ahora, si no tuviera el since, si no tuviera el since, entonces, y si usamos el simple past, I live here, yo viví acá en febrero, ¿no? Yo viví acá en febrero. Pero, I live here in febrero. Entonces, ¿is correcto? Pero como tiene el since, entonces, tenemos que usar el present perfect, el verbo en el participio, ¿no? I have lived here since February. Yo sé, chicos, que es un poquito confuso. A veces te confundes porque cualquiera de las dos formas suena bien. Cualquiera de las dos formas. Dime, Estefano. Dime. ¿Sami? Ya, pero por eso les estoy dando algunas palabras. Never, nunca. Ajá, para poder identificar. Siguiente, tenemos never, nunca. A ver, Estefano, read. She has never. Vamos, Estefano. She. La pantalla me parece negro. Me dice, me dice, no, no dice nada mismo. Ya, ok, Fiorella, vamos a leer. She. She has never seen the first movie. She has never seen the movie. ¿Qué quiere decir en Spanish? Ella. Nunca. Ella nunca me miró. Nunca. Nunca ha visto la película. Nunca ha visto la película. Ha visto esa película. She has never seen that movie. Y, por último, tenemos la palabrita so far. So far. A ver, vamos a entender leyendo la oración. Pepito hasn't gone to school so far. A ver, vamos a traducir. ¿Qué dice? Pepito no ha gone. Es el participio de go. Pepito nunca ha ido al colegio. Nunca no. No ha ido al colegio so far hasta ahora. Ya, chicos. El significado de so far hasta ahora, ¿no? Hasta este momento, hasta ahora. Pepito hasn't gone to school so far. Pepito hasn't gone to school so far. Ya. Muy bien, chicos. ¿Alguna preguntita? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Como les digo, ahorita que les voy a dar ejercicios, de las dos formas, cuando tú traduces de las dos formas, te da a parecer que están correctas, ¿no? Es un poquito confuso. Pero, acordándonos de las palabras claves, cuando vemos yesterday, last, or ago, ah, las oraciones son in the simple present, utilizando el verbo en el pasado simple. Pero, cuando tiene la oración, una vez más, yet, already, since, never, so far, ah, son oraciones in the present perfect, y tu oración, antes del verbo en el participio, tiene que tener has or have. Vamos acá. Vamos a encerrar. ¿Cuál irá? Have tried or tried ceviche? Ay, tararara, ceviche. Vamos, me tried. Tried, tried, tried. Ah, ¿por qué? Why? Está pasado simple. Palabra clave, yesterday. Yesterday, yesterday usamos conversaciones en el pasado simple, solo tried. I tried ceviche yesterday. Ayer probé ceviche, o yo probé ceviche ayer, ¿no? Number two, debajito. I visited Japan yet? Visited. I haven't visited Japan yet. Visited or haven't visited? I haven't visited Japan yet. I haven't visited. Yo no he visitado Japón aún, todavía. Vis, abajo es lost, mamá es lost, porque dice last Sunday. Ok, muy bien, abajo dice lost, Sam lost the tinca. Sam perdió la tinca, ¿no? El juego de la tinca, last Sunday. ¿Por qué? Porque tiene last Sunday y se usa en el pasado simple, ¿no? Last Sunday. En ambos, en la cuatro, ambos dicen tried, y no hay nada de diferencia. Ya, aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O unos have tried y el otro have tried. Ya, ok, vamos, voy a hacerlo así. Me dice, me dice have tried, have tried. Ya. Ya, they have already tried, or they already tried. They have already tried, or they already tried. ¿Cuál, chicos? They have already tried. They have already tried. ¿Por qué? Palabra clave, keyword. Porque tiene already, ¿no? Porque tiene already, porque tiene already. Ahora, pero si lo traducimos, no, a ver, ellos. Ya han probado Maquis, o ellos ya. Maquis, ¿no? What? What? Mateo, creo que es. Ahí se escucha como eco. Es de Mateo, creo, I think. Chicos. Ya, chicos, bien. Entonces, aquí dijimos que era they have already tried, ¿no? ¿Por qué already, porque already, pues, está en la lista de las palabritas claves con el present perfect en el participio, ¿no? Pero bueno, en el participio. Y dice abajo. We haven't missed it. We haven't missed the bus so far. Ya, pero ¿qué entendemos en English, en Español? Nosotros, nosotros, no hemos extrañado el bus. Ya, tiene dos significados. Miss es perder también. Perder algo, perder. No hemos perdido el bus. Miss, esto es como perder, perdido. Hasta ahora, so far, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, preguntas. Yo sé que, a ver, son dos, tres quienes están participando, pero yo no sé si Valerie, Valerie, no te he escuchado, Valerie. No, me podría volver a explicar. Por ratos la he escuchado entrecortada, pero sí entendí más o menos. Ok, Valerie. Preguntas, dudas. Fiorella, Jaciel, Samuelito. Marjorie, Miguel Ángel, Xiomara, Gianfranco Ramos. Ya no está jugando Michael, ¿no? Genesis, Flavio, Coila, Nia. Voy a explicar una vez más. Atentos, ya. Atentos. Está súper fácil. Súper easy, easy. Una vez más. Voy a borrar, espérense, chicas. Tengo un garabato. Ya. El día de hoy, chicos, hemos tocado el tema Passing Paul versus el Present Perfect. Los dos hablan en el pasado, mencionan oraciones en el pasado. ¿Cómo identificar cuál es cuál? Normalmente, chicos, en el pasado simple nos van a dar estas palabritas claves como yesterday, last, or ago en nuestras oraciones. Aquí tenemos ejemplos. Si dice yesterday, ah, el verbito, el verbo va en el pasado simple. ¿Qué quiere decir en el pasado simple? Que no vas a agregar has or have como lo que hicimos el día de ayer. El verbo va en su forma simple. O sea, si tiene last. Last or ago. O sea, si tiene yesterday or last, y ahí, no se coloca. No, ni has, ni have. Normalmente, claro, el pasado simple, chicos, te dice cuándo pasó. ¿No? Ayer, anoche, antianoche, tres días atrás, etcétera, etcétera. Pero en el presente, perfecto, chicos, no te dice exactamente cuándo pasó. Oh, I haven't seen that movie yet. No he visto aún esa película. ¿No? Muy bien, chicos. Estas palabritas claves entonces tenemos para el present perfect. ¿Qué quiere decir? Si tú ves cualquiera de estas palabritas en tus oraciones. Ah, están hablando del present perfect. Y tengo que agregar have or has a mi verbo. Ahora, tu turno. It's your turn. Miren, acá vamos a copiar una pequeña teoría arriba. Y abajo tenemos preguntas. No, preguntas no, oraciones. Ahora es tu turno de hacerlo solito. Yeah, circle the correct option. Number one, ¿qué será, chicos? She has gone to Mexico last year. She went to Mexico last year. Sería Miss, sería single has, single has. Ah. No llego a leer Miss, por eso nomás digo single has. She went, she went to Mexico last year. Yeah, muy bien. ¿Por qué haber amigos por ahí? Mia, Marjorie. Palabra clave, chicos. Ajá, tenemos que encontrar la palabra clave que es last year. Last year, el año pasado. Last year. Last year. Ajá. La misma, a ver, la palabra clave last year se refería solamente al present, perdón, pasado simple, pasado simple. Sin has ni have. Ah, entonces solamente es went. She went to Mexico last year. A ver, una difícil, una difícil. A ver, la número nueve. Number nine. A ver, Iago, ¿qué dice? She. ¿Qué es la nota? She cooks a lot. She cooks a lot. She has three or three many dishes. Yeah. A ver, voy a agrandar un poquito más. She cooks a lot. Ella cocina mucho. Si ella cocina mucho, ella recién ahorita no ha empezado a cocinar. Obvio que en el pasado ella empezaba a cocinar. De repente hace un año, hace dos días, hace unas semanas. She cooks a lot. She has tried many dishes. Or she tried many dishes. Aquí no hay palabrita clave, pero, 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 otra de las reglas del pasado simple, el pasado simple, te habla de un evento que pasó en el pasado y terminó y no más. El año pasado, si fue ayer, fue ayer y ahorita nada. Pero en el present perfect, ¿no? Menciona de que empezó en el pasado y en algunos casos hasta hoy sigues, ¿no? Sigues haciendo esa cosa, ¿no? Entonces, she cooks a lot, ella cocina mucho, está hablando en el presente. Si ella cocina mucho, ella, she has tried or tried? Ella ha probado. Me siento que has tried. Tried, eh, probar en este caso. Ella ha probado muchos dishes. Sí, ella ha probado. Ah, muy bien. Como les digo, otra de las reglas del present perfect es que mencionan que empezaste un evento en el pasado y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, ¿no? She has tried many dishes. Porque si tú colocaras tried, quiere decir que en el pasado lo hiciste y ya, no más, ¿no? ¿Ya? Entonces ya, en la nueve, tomen nota, chicos, is has tried. ¿Otra difícil que vean por ahí? Mis, una pregunta. ¿Vamos de frente para copiar la actividad o vamos a copiar todo con teoría? Acá, chicos, un poquito de teoría. Mis, ¿la nueve cuál era? Mis, pero vamos a copiar. Has tried, sí, chicos. Yes. Estoy preguntando acá, ¿alguna, una difícil? Ustedes van a hacerlo solitos, ¿no? No más, ¿no? Sí, está normal para mí. Normal. La número tres. Número tres. La tres. ¿Cuál suena mejor? Ah, ahí no hay una palabrita clave. No. ¿Qué es eso? Ya, te estaba hablando de Avengers, de la película Avengers. I have seen Avengers 10 times, but I saw Avengers 10 times. No, Miss, so. ¿He visto Avengers 10 veces o yo vi Avengers 10 veces? ¿Yo he visto? Yo he visto. I have seen, yes. I have seen. ¿En la tres? ¿En la tres? ¿En la tres se copia? Sí, chicos, vamos a copiar acá. Ya están con ganas de copiar. Miss, cuando yo no veo las, ahí, o, las tres palabras, ya, Miss, coloco automáticamente el hive, porque no tiene las palabras clave. Vamos, chicos. Tuesday, November 30. ¿Ya han colocado la fecha? I think. Yo ya lo colomé. Ya, vamos, chicos. Past, simple, versus, present, perfect. Si en secundaria llevan esto de temita, se van a acordar de mí, chicos. Ah, la misma enseño más, pero se van a acordar más o menos, chicos, porque uno se olvida. Uno se olvida, claro que sí. Con una sola vez de explicación, uno se olvida. Y hasta ahorita ya no me olvido más, eh. Ya, uno se olvida, ¿no? Te olvidas, pero ni bien te hacen recordar. Ah, ya me acordé, ¿no? Todo eso se copia. No sería mejor nomás colocar simple, plus, y perfect. No, aquí colocas. Algo inició y terminó. Palabras claves. Ahí están las palabras claves. No sé si es igual que hacer tiempo con los ejercicios también. Creo que va a faltar, Miss. Ya, vamos, miren. Yo sé que en tres minutos terminan hasta acá. En tres minutos. Me imagino que ya están por acá. Yo estoy, ni terminó. Ni terminó. Ok, vamos. Sí, pero veo todo borroso. No, vale. A ver, voy a agrandar un poquito. No, Miss, no es para usted, sino es que yo tengo el internet mal. Claro, pero para ayudarte, pues. No veo borroso. ¿También lo ves borroso, Diego? Sí, Miss. Ahora, lo agrandé un poquito más. Bueno, sí se nota, pero igual. Voy a dejar de compartir. Miss, yes.